¡Eh! ¡Pale mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. A continuación vamos a aplicar cómo hace la misión la gota que colma el vaso de Legion Nivel 4 de esta segunda temporada de mesetas. Esta misión nos dice que primero tenemos que aparcar un vehículo en las cuatro estaciones de gasolina de Sargo Hydro Electric. Luego coloca una carga en cada gasolinera que tenga un vehículo y por último tenemos que montarnos en lo más alto de la torre de radio y explotar las bombas que ya pusimos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente ir a Sargo Hydro Electric y poner un carro en cada gasolinera. Hay dos gasolineras terrestres y dos gasolineras acuáticas. No hay mucho problema porque en las gasolineras acuáticas también se pueden estacionar carros sin ningún problema. Este deben tener cuidado porque en esta zona los bots son muy muy agresivos y recomiendo primero limpiar la zona para luego ya los carros para que los bots no te los estén destruyendo. Y bueno, yo primero, que es lo que recomiendo y que fue lo que hice, primero estacionen el carro y en el carro donde estacionen ya coloquen la bomba para que usted no tenga que volver a ir a esta gasolinera. Aquí ya estacioné la camioneta, puse la primera bomba. Luego vamos aquí a la segunda, mi compañero ya trajo el carro y ya puse la segunda bomba. Para destacar de que en esta zona de gasolinera por lo general hay mucho mucho bot. Aquí fue donde nosotros llegamos el primero y los bots destruyeron el carro. Otra gasolinera que está muy custodida por bots es esta gasolinera que es la que está en el medio de esa agua hidroeléctrica. Por aquí hay mucho bot de nivel 3, que es donde hicimos la misión de las bombas lagrimógenas. Tenemos que estacionar el carro aquí. Yo primero estaba llegando con el carro si nos mandó mal cuando ya había un bojote de bots. Nada, echamos para atrás y luego saneamos la zona para que no nos destruyan el carro. Y ya llegando pudimos estacionar el carro sin ningún problema y plantar la bomba. Bueno, para que no les pasen lo que a mi me pasó, alejarse el carro es suficiente hasta que puedan ver que si pueden plantar la bomba sin montarse en el vehículo. Y nada, por último nos faltaba una última gasolinera que tiene menos bots y ya cuando mi compañero trae el carro planto la bomba y ya terminamos la segunda parte de la misión. Entonces por último lo que tenemos que hacer es ir a la torre de radio, que es esta que estoy marcando ahorita en el mapa. Esta es la torre de radio que tenemos que ir y tenemos que subir a lo más alto. Recomiendo que cuando están yendo para allá, bordeen el mapa porque como dije, saben que tienen mucho bot, si no vayan a hacer que los tumben. Ya cuando están arriba pueden detonar las bombas y listo. Y ahí ya se darían en términos de la misión. Nada, espero que les guste el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau chau.